Queridas familias de Minneapolis sean todos bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas frecuentes en relación a la colocación de los estudiantes en las escuelas públicas de Minneapolis. Para contestar sus preguntas tenemos hoy un panel con dos de nuestras especialistas Sharon Salgado y Marisela Lindsay. Bienvenidas. Gracias Edgar. Vamos a comenzar de lleno con la primera pregunta y es ¿cómo podemos seleccionar o escoger una escuela dentro de MPS? Sí, gracias Edgar. Es muy fácil, es rápido. Pueden ir a nuestra página web de exploremps.org. Está disponible en cinco idiomas si utilizan su dispositivo móvil o en su computadora. Para las familias que no se sienten cómodas con llenar la solicitud en línea pueden venir en persona a llenar la forma en papel. Nuestra oficina está ubicada en la 1250 West Broadway. Marisela, ¿cómo puedo saber cuáles son mis opciones para inscribir a mi estudiante aquí en MPS? Sí, mira, nosotros siempre recomendamos a las familias que soliciten su escuela comunitaria por su dirección o una escuela imán o magneto, o una combinación de las dos. Vamos a tener familias que tienen interés en dos escuelas imán o magneto, entonces recomendamos que soliciten la escuela comunitaria como una tercera opción. Sharon, cuéntanos qué es una escuela comunitaria y cuáles son las reglas de colocación para la escuela comunitaria. Las escuelas comunitarias pertenecen a una pequeña área. Las escuelas públicas de Minneapolis está dividido en estas pequeñas áreas, cuales cada una cuenta con la escuela primaria, intermedia y secundaria. Esta es una opción para los estudiantes que viven dentro de esta área. Todos los estudiantes pueden recibir transportación mientras vivan dentro de estas limitaciones y que viven fuera del área peatonal. Una de las, preguntabas, ¿cuáles son las reglas? Entonces, los estudiantes tienen altas posibilidades o casi es una seguridad que se les pueda asignar su escuela comunitaria mientras la soliciten dentro de la fecha de prioridad, que es el 7 de febrero. Sharon, ya nos hablaste de las escuelas comunitarias. Cuéntanos entonces ahora, ¿qué es una escuela magneto o imán y cuáles son las reglas que se deben seguir para colocar un estudiante en una de ellas? Sí, Oscar. Las escuelas magneto se denominan para toda la ciudad y es una opción para todos los estudiantes que viven en Minneapolis. Nuevamente, si viven fuera del área peatonal, recibirían transporte. Las escuelas magneto se denominan especialmente porque tienen un tema o programa académico específico y aplican este en todas sus áreas académicas. Lo utilizan de una forma que es un tema para su currículum y clases. A diferencia, ¿cuál es la, por ejemplo, la colocación para los estudiantes? Es dependiendo de la capacidad y el espacio. Entonces, es muy importante que hagan su solicitud nuevamente antes de la fecha límite, que es el 7 de febrero. Excelente. Marisela, nos llega una pregunta de un padre que nos dice, ¿el lugar en la escuela comunitaria de mi hijo está garantizado o tengo que solicitarlo? Bueno, si no solicitan la escuela comunitaria, nuestra oficina no va a saber que tienen interés en que su estudiante asista a esa escuela. Entonces, hay posibilidad de que si la solicitan después de la fecha límite, no haya el espacio ya disponible en el grado de su estudiante. Entonces, sí, definitivamente, si tienen interés, por favor, de llenar la solicitud, ya que si la llenan para esa fecha límite del 7 de febrero, hay una muy gran posibilidad de que le podamos ofrecer el espacio ahí. Por otro lado, ¿qué pasa si en pleno proceso o periodo de solicitud de inscripciones nos mudamos? Sí, bueno, le recomendamos, le pedimos de favor que nos llame a nuestra oficina de colocación de estudiantes, porque al cambio de dirección puede cambiar lo que es la escuela comunitaria, las prioridades de transporte, de asignación. Entonces, es muy importante que nos dejen saber ese cambio. Muchísimas gracias. Charon, ¿en qué consiste una escuela comunitaria fuera del área? Y por otro lado, ¿yo puedo solicitar que mi hijo vaya a una escuela comunitaria fuera del área? Sí, Edgar, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? La escuela comunitaria se especializa o es de recibir a las familias en la comunidad. Solicitar una escuela donde mencionamos que está fuera del área es porque las familias están seleccionando una escuela que no pertenece dentro del área que les corresponde por su dirección. Entonces, una, no recibirían transportación y la prioridad sería muy mínima ya que durante el proceso de colocación son muy pocos los estudiantes que son aceptados dentro de una escuela fuera del área. Cambiando un poco de tema, ¿qué opciones ofrecen las escuelas públicas de Minneapolis de preescolar? Nosotros tenemos dos programas preescolares, que es el High Five. Para el High Five, los estudiantes tienen que tener cumplidos los cinco años antes del primero de septiembre y se ofrece en 27 de nuestras escuelas. También tenemos el programa de tres años o tres escuela para tres años. Los estudiantes deben de tener la edad de tres años antes del primero de septiembre. Para conocer o saber más acerca de las reglas de colocación y requisitos, las familias pueden visitar la página de internet que se encuentra, ¿verdad?, en exploremps.org y directo al Departamento de Educación de Primera Infancia. Excelente. Una pregunta para ti, Marisela. Si mi hijo asiste a High Five en una escuela comunitaria de mi área de asistencia, ¿se va a quedar allí automáticamente para el jardín de infantes? Muy buena pregunta, Edgar. Sí, si su estudiante de High Five ya está asistiendo a su escuela comunitaria por su dirección para High Five, automáticamente sí sería asignado para Kinder. Ya que si las familias tienen interés en, por ejemplo, en una escuela Magneto o Iman para Kinder, les vamos a pedir que llenen la solicitud del 20 de noviembre al 7 de febrero. ¿Cómo funcionan las listas de espera en las escuelas Magneto o Iman? Sí, mira, la señora Sharon habló un poquito sobre las prioridades de asignación. Cada solicitud que recibimos para una escuela Magneto o Iman es centrada en nuestro sistema de colocación estudiante. El sistema ve un par de factores, ¿no?, de ese estudiante. Si el estudiante vive en la ciudad de Minneapolis, vive dentro de la media milla de la escuela o si tiene ya un hermano o hermana que está asistiendo a esta escuela. Entonces, el sistema corre la lotería. Tratamos de asignar los más estudiantes que podamos para llenar esos espacios en las escuelas Imanes o Magneto, ya que si el espacio ya no estuvo disponible, esos estudiantes que no pudieron ser asignados quedan en la lista de espera dependiendo de su prioridad. Entonces, si viven, bueno, a través del medio de media milla, perdón, o si tienen el hermano o hermana. Muy bien. Sharon, ¿cómo funcionan las listas de espera de las escuelas comunitarias? Bueno, las escuelas comunitarias le dan prioridad a los estudiantes mientras nuevamente se reciban las solicitudes a tiempo. Así es que no se van a colocar a ningún estudiante en una lista de espera que no pertenezcan a su escuela comunitaria. Por otro lado, ¿puede mi hijo estar en una lista de espera para una escuela comunitaria que esté fuera de su área? No. Entonces, nuevamente, nosotros mantenemos la información y las solicitudes en nuestro sistema de colocación, pero desafortunadamente no se les va a poner en una lista de espera en una escuela fuera del área. Excelente. Marisela, ¿las listas de espera se transfieren de un año escolar a otro? No, ninguna lista de espera se transfiere de un año al otro. Entonces, por ejemplo, si han solicitado un espacio en lo que es el tercer grado para su estudiante y no obtienen el espacio ese año, tendrían que llenar una nueva solicitud para lo que es cuarto grado. Por otro lado, nos gustaría que nos explicaras un poquito, porque hay cierta confusión, entre cuál es la diferencia entre el aprendizaje a distancia y la escuela en línea que actualmente tiene en pie. Sí, mira, es un poquito diferente. En marzo de 2020, debido a la pandemia, todos los distritos, todas las escuelas se mudaron a lo que se llama el aprendizaje a distancia, donde estaban recibiendo el aprendizaje con su escuela actual, en casa o en línea. De esta forma, el distrito, los padres, estudiantes, vimos que fue una manera buena de prohíber la educación para los estudiantes, que a las familias les gustó también de esta manera. Entonces, el distrito creó una escuela llamada MPS en línea. Entonces, es una escuela separada que ofrece del kinder al grado 12. Sharon, cuéntanos un poco en qué consiste la segunda lotería. ¿Cómo funciona eso? Claro, Edgar, la segunda lotería principalmente es para las escuelas IMAN. Entonces, la fecha límite es el 4 de abril. Todas las solicitudes que se reciban después de la fecha de prioridad y entre el 4 de abril se van a tomar en cuenta y se van a poner junto con las solicitudes que no pudieron tener un espacio durante la primera lotería. Entonces, dependiendo de la capacidad, se les va a ofrecer el espacio. Y nuevamente, esto solamente es para las escuelas Magneto o IMAN. Bueno, esto tiene relación, no sé si ya lo contestaste, pero si no obtuve la escuela Magneto que solicité en la primera lotería, ¿tengo otra oportunidad en la segunda lotería? Así es. Nuevamente, entonces, hay una segunda oportunidad y es muy importante de que recibamos su solicitud antes del 4 de abril para que sea tomada en cuenta y tengan más prioridad, por lo menos durante esta segunda ronda. Marisela, fíjate tú, si yo solicito mi escuela comunitaria después de la primera fecha límite, que en este caso sería el 7 de febrero, ¿cierto? ¿Podría estar participando en esa primera lotería? No, mira, si llenan la solicitud, como dijiste, después de la primera fecha límite del 7 de febrero para su escuela comunitaria, no van a estar en la segunda lotería ya que se está enfocando más en las escuelas imanes, pero sí estaríamos trabajando de inmediato para procesar su solicitud, siempre cuando haya el espacio disponible en el grado de su hijo, en su escuela comunitaria, estaremos asignando de inmediato y enviando las cartas de asignación a las familias. Aquí tengo un caso hipotético. Imagínate que el cuidado de mi hijo esté en un área diferente a mi domicilio. ¿Podría funcionar esto con las escuelas? Sí, nosotros trabajamos con las familias en una situación similar para recomendarles o ofrecerles una escuela imano magneto, ya que estas escuelas le pueden dar el servicio de transporte a cualquier parte de la ciudad, siempre y cuando, bueno, no estén en distancia para caminar. Bueno, y queremos agradecerle profundamente a nuestros panelistas el día de hoy, a Sharon Salgado y a Marisela Lindsay por todas las respuestas y la información que nos dieron y a ustedes, queridas familias, de verdad que les agradecemos mucho su atención. Sabemos que cada caso es diferente y de allí la importancia que tiene que ustedes se comuniquen con nosotros cuando tengan cualquier interrogante o cualquier pregunta sobre este tema. Pueden hacerlo llamándonos al 612-668-1840 o vía correo electrónico. Esperamos de verdad con mucho interés escuchar de ustedes, así que ya lo saben, contáctenos si tienen alguna duda respecto a todo este proceso. Gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias.